a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, sube, súbete a la nube para que te enteres de todo lo que se sube. Te vean cómo corres, mis marichos. Eso, Marisolita. Tenemos buena condición. Muchos de dónde le van al güero, ¿eh? Chequen nada más lo que les tengo. Este es la de ocho, porque Jimmy Ortiz, el esposo de Sarita, le escribió Nadie sabe el sacrificio que se necesitó para estar ahí con tu padre. Mejor que yo. Gracias por amarlo. Vean nada más estas imágenes. Son imágenes exclusivas. Nunca habíamos visto así al príncipe de la canción. Algo que nadie se imagina, ¿no? Es tratando de reivindicar la imagen de Sarita un poco, ¿no? Pues mira, sin comentarios. Yo les puedo hablar mejor del chicharito porque sacó al pequeño Noah a la cancha, muchachos. Fue el debut de Noah a la cancha. El bebé no dejó de ver a su papá y obviamente pues todo el público muy emocionado de ver al chicharito en esta faceta de padre de familia. Qué bonito. Sin duda su mejor etapa. Oigan, ya empiezan los disfraces y que se agarguen, Gilín y Yolín, porque vean qué guapa luce Eiza González. De Malé, de Camino nada más. Qué guaperra. Obviamente las piezas. Bueno, hay más. Ahí vemos a Sara Corrales, a la exnovia de Maluma Natalia, a Demi Lovato. ¿De qué te vas a entrasar, Mariselita? ¿Ya sabes? Ay, no sé. Sorpresa, sorpresa para el público que nos está viendo. Oigan, quien también se llevó una sorpresa fue Fer de Maná, porque se encontraba acá en pleno show tirado en el piso cantando una canción y vean lo que le cayó del cielo. Bueno, no del cielo, de otras partes. A ver. De otras partes, no tan santo. Ay, 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 qué, qué, qué. Ay, le llegó. Le llegó de la nada. Ay, caray. Y lo huele, lo huele. Ay, ay, ay. ¿Cómo quedó? ¿No viste? Lo agarró, de acá. ¿De dónde cayó? Dejeme ver. Era como grandote, ¿no? Oigan. Era extra large. Era su tepache. Vámonos al reencuentro de Arnold Schwarzenegger con Jackie Chan, a quien considera una leyenda y una inspiración. Evidentemente, este reencuentro se hizo viral y aquí tenemos la foto en la nube. Dos grandes de Hollywood. Eso, oigan. Y Christian Lodal, tenemos un adelanto de Se Me Olvidó, que saldrá en su disco. Chequen, por favor. Aguantar la calor. Y puro éxito tras éxito. Éxito tras éxito. Súper chavito y súper chambiador. Pero, muchachos, llegó el momento de la carcajada con el indio Brian. Ríe, hoy, hoy, hoy. Canta, hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive, hoy, hoy, hoy. Sueña, hoy, hoy, hoy. Baila, hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.